El pequeño niño Marlon Cuesta ¿Qué tal compañeros televidentes? Buenas noches, pues efectivamente aquí en el sector Tinajas, en el barrio del Sol de la Comuna 8, la consternación es total por este hallazgo, pero vamos de una vez con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburral, General y Ester Camacho General, cuéntanos un poco de los detalles de cuál fue el hallazgo y cómo fue. Bueno, primero que todo muy lamentable, un hecho muy lamentable, nosotros como Policía Nacional lamentamos a la comunidad, lamentamos a la familia, lamentamos por el país este hecho tan delicado que sucedió. El niño que habíamos estado buscando, Marlon, apareció el día de hoy asesinado en una zona semirural aquí del sector de Tinajas. Desde el comienzo se trató de ubicar con algunos medios técnicos, con auxiliares de policía, con algunos helicópteros, los drones, pero desafortunadamente no lo pudimos ubicar. Continuamos con la investigación, ya que es un caso que debe tener prioridad por la forma en que es asesinado por ser un niño de tan solo seis años, la semana anterior cumplió seis años y es inconcebible que eso pueda suceder en una ciudad que está adelantada en todas las actividades diarias de sociedad de tecnología y que haya personas que no tengan la mínima misericordia con un pequeño que no se podía defender. Vamos a asumir como Policía Nacional la investigación, vamos a dar unos resultados prontamente sobre la responsabilidad directa de las personas que cometieron este lamentable hecho. Afortunadamente el mismo mando institucional nos apoya con un guía canino que tiene con alzar, especialista precisamente en la búsqueda de cuerpos, con la información de un ciudadano se logra ubicar un sector y allí encontramos el cadáver. Vamos a continuar con la investigación, ya está en manos de la fiscalía la respuesta posterior con investigación criminal para lograr dar con los responsables de este hecho. General, se mantiene los 50 millones de recompensas para que ende alguna razón sobre cómo fue. Sí, la alcaldía manifiesta que mantiene el ofrecimiento de hasta 50 millones de pesos a aquella persona que nos ayude a ubicar a los asesinos del pequeño Marlon. Vamos a seguir trabajando y mantenemos la recompensa para lograr esclarecer este hecho. General, muchísimas gracias y pues sin duda el dolor invadió a todos los habitantes de este sector y también invadió a toda la familia del niño de seis años hasta aquí. Llegó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y él hizo una alerta muy importante, llamó la atención a todos los padres que deben estar muy pendientes de sus hijos. Escuchemos lo que dijo el alcalde. Miren, el dolor es inmenso, inmenso, o sea, no hay forma de describirlo. Todo, toda Medellín y yo sé que toda Colombia llora en este momento la muerte de Marlon, como lloramos la muerte de Cindy esta semana, como lloramos la muerte de cualquier niño. Y el mensaje, no solo de dolor y repudio, porque es total, un niño de seis años, Marlon, vilmente asesinado, pero lo que hay que mandar el mensaje es que reflexionemos como sociedad. Estamos mal como sociedad para que estas cosas ocurran, muy mal como sociedad para que esto ocurra. Vamos a hacer un recuento de lo que fue la desaparición del niño. Mire, él se desapareció el 5 de agosto de aquí, de este sector de la Comuna 8. Según su madre, dice que lo dejó al cuidado de algunos vecinos y los vecinos pues lo dejaron salir a jugar. Luego ya no lo encontró, cuando informó a la policía. El mismo día las autoridades activaron el bloque de búsqueda y algunos aseguraron que lo habían visto en una cámara de seguridad cerca a una de las estaciones del Metrocable. Aquí tenemos la nota del contexto de cómo fue la desaparición de este niño que murió. A través de cámaras de seguridad la policía empezó el rastreo del menor. El pequeño Marlon fue visto por última vez el lunes en la noche en una estación del Metrocable. Con esa pista la policía empezó la búsqueda. El personal de infancia y adolescencia fue esa misma noche, cerca a la medianoche, con el fin de invitarla a que fueran a recorrer las calles, a que miraran los sitios donde pudo haber estado el pequeño. Pasaron nueve días sin ningún rastro del menor. Entonces la búsqueda se hizo más rigurosa. Sin indicio alguno las autoridades reforzaron los operativos y aumentaron la recompensa a 50 millones de pesos por quien diera información del pequeño. En pasados días ya habíamos ofrecido una recompensa porque nos diera información para encontrar a Marlon. Pero su paradero seguía siendo un misterio. Todos querían encontrar a Marlon. A los operativos se sumó la comunidad con una velatón. Hoy cuando todos esperaban que el fin de semana llegara con buenas noticias sobre Marlon, la esperanza se esfumó. Su cuerpo fue hallado dentro de un costal en una zona semirural de Villahermosa. Miren, esta semana también desafortunadamente reportamos el caso de una niña de 14 años en San Cristóbal. Ella recibió 60 heridas con arma blanca. Por supuesto, sus familiares están muy consternados. Ella en este momento se debate entre la vida y la muerte. Los hechos se registraron en el corregimiento de San Cristóbal, aquí en Medellín. Las autoridades afirmaron que hay dos adultos cercanos a ella, señalados de ser los presuntos responsables de este ataque con arma blanca. Al parecer, luego de consumir alcohol, intentaron abusar sexualmente de la niña. La menor de 14 años, según las autoridades, intentó defenderse y ese fue el motivo de la agresión. Después de unas propuestas indecentes de parte de una de las personas que estaba en temas sexuales, ella se niega y entre las dos personas la agreden. Según lo está manifestando, le causan 60 heridas con arma blanca. La menor fue trasladada a un centro asistencial donde se recupera de las heridas. Las autoridades afirmaron que se encuentran investigando basados en el relato de la menor y no permitirán que este hecho quede impune. Además, hicieron un llamado a los padres de familia para el cuidado de sus hijos. Estamos descuidando a nuestros hijos. Una niña de 14 años, ¿qué hace con esa clase de compañías? ¿Qué hace dejándolas a nosotros como padres salir a que nos las afecten? Las autoridades señalaron que están en constante monitoreo en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, donde esta semana también una menor de 12 años fue asesinada luego de ser abusada sexualmente. Hechos que mantienen en alerta a la comunidad. Miren, ante estos hechos lamentables, la Policía Nacional, la Alcaldía, la Gobernación, todas las autoridades del departamento y de la ciudad de Medellín hicieron un llamado muy importante a los padres de familia, a todas las personas que tienen bajo su cuidado a menores de edad, para que pongan más atención de dónde están sus hijos y recomendarles que no los dejen solos. En una semana ya van dos hechos lamentables contra menores de edad aquí en Medellín. Desde la Secretaría de Inclusión Social de Medellín afirmaron que las alertas continúan para velar por la protección de los niños. Los hechos registrados en la última semana en el corregimiento de San Cristóbal, en los que una niña de 12 años fue asesinada y una de 14 recibió 60 puñaladas, aumenta la preocupación de las autoridades, quienes implementaron estrategias para contrarrestar estos hechos. Y empezar por la línea de denuncia a través del 123 o con equipos en los territorios que tiene la Secretaría de Inclusión Social, cerca de 340 grupos en cada comuna y corregimiento. Las autoridades afirmaron que llegan hasta los lugares donde se conocen casos de menores que estén en riesgo e inmediatamente se les brinda protección. Sin embargo, afirman que en la mayoría de los hechos los victimarios hacen parte de la familia del menor o son cercanos a ellos. El despacho La Primera Dama con su campaña, con Mi Cuerpo Nadie Se Mete, nos ha permitido identificar múltiples casos de niños con riesgos o con abusos sexuales y estas son las acciones que seguiremos fortaleciendo. En Medellín se han atendido cerca de 12 mil menores para prevenir que sean víctimas de cualquier tipo de violencia. 7, 11 minutos de la noche y aquí en la Comuna 8, en este sector Tinaja, exactamente en el barrio Sol de Oriente, la comunidad no sale del asombro por esto que pasó y tampoco Medellín y el departamento de Antioquia. Allá van cinco casos registrados con niños que están involucrados en estos casos. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en este sector con esto y más casos. También hacer un llamado porque los niños no deben ser abusados, tampoco deben estar incluidos en casos de violencia. Sigan ustedes en estudio con más información. Carlos, lamentable esta situación, estaremos muy atentos por supuesto a las investigaciones y el llamado a los padres de familia, como ustedes dicen, para que no descuiden a los menores.